Hasta ahora solo pasaba por casa una aspiradora de polvo sin mopa, pero algo me ha hecho cambiar de opinión. He tenido varias aspiradoras, incluidas con mopa, pero las he ido regalando casi todas. Pero ahora veo la necesidad de una higiene especial. ¿Por qué? En mi casa tenemos la suerte de poder teletrabajar y de hecho somos de los primeros que empezamos a hacerlo, pero eso no ha evitado que tengamos que salir de casa en diferentes ocasiones y en la situación actual entrar en casa desde la calle me parece siempre un riesgo. Ponemos cuidado en lavarnos bien las manos, lavar las llaves, incluso descalzarnos nada más entrar, pero siempre te queda el miedo de traer algo de fuera. Por ejemplo, cada paquete que entra en casa acaba tocando el suelo, porque hay paquetes grandes que se acaban arrastrando. Así que cuando Zecotec me propuso enseñar este robot, nada más ver las specs, acepté. Buscanto las specs mientras desempaquetamos. Dispone de un sistema de localización a través de E-Tech Camera 360. Esto sería el equivalente al mapeo láser. Conectividad con asistentes virtuales como el de Google y el de Amazon. Hasta 2700 pascales de succión. Digo hasta 2700 porque tiene varios modos de succión que puedes regularlos. Simple modo de fregado. Puede llegar a limpiar generando solo 62 decibelios en modo eco. Y también dispone de limpieza por áreas. Además, si no ha terminado la limpieza y se queda sin batería, cosa bastante improbable en un domicilio normal, regresa, carga y continúa donde lo dejo. Nada más abrir la caja ya veo menos piezas que en otras ocasiones. Y es que este aspirador tiene un depósito conjunto para basura y agua. Es decir, no tendremos que cambiarlo para pasar la mopa o aspirar. Esto ya me ha gustado. Además, cuatro cepillos laterales, los que pongamos, dos, y otros dos de repuesto. Una cinta magnética para evitar zonas en la casa. La usaremos. La base de carga y el cargador. La mopa. Y un cepillo extra de silicona especial para fregados y sobre todo para los que tenemos mascotas. También cepillo para limpiar las cerdas. Y lo que no vemos es mando a distancia. Es que este robot es totalmente controlable desde el móvil. Bueno, puede funcionar sin un móvil. Es decir, puedes darle a limpiar y ejecutar la limpieza automática. Que va a ser la que hacemos el 99% de las veces. Pero sobre todo, todas sus funciones se pueden hacer desde la app. La aplicación es muy funcional, de las más completas que podemos ver. Podemos hacer de todo. Desde iniciar el modo automático, iniciar el fregado, cambiar potencias, elegir otros modos de movimiento o ruta. Iniciar una limpieza en un punto determinado o en un área determinada, etc. Como digo, muy, muy completa. En lo referente a la eficiencia en aspiración. Me llena el depósito de basura a pesar de pasarse a diario. Y es que una mascota en casa genera mucha pelusa. Además, al ventilar a diario, también entra polvo de la calle que acaba depositándose en el suelo. Aunque el suelo parezca perfecto, el aspirador llena el depósito. Existo, y parece limpio antes de pasarlo. La ejecución de la limpieza me parece muy ordenada. No estaba yo muy seguro de cómo iba a ser ese sistema de cámara. Es igual que el de láser. Igual de eficiente. Va perfectamente recto y no va dando tumbos como otros aspiradores. Sino que hace una ruta muy, muy planificada. En cuanto a los modos de aspiración, hay varios. Desde un modo eco hasta el modo total de tope de potencia que usará los 2700 pascales para aspirar. Luego tenemos modos extra, que es, por ejemplo, un control remoto como si fuera un coche teledirigido. Que podemos dirigir donde nosotros queramos. Un control, una limpieza en un punto concreto. Por ejemplo, si se ha caído algo, lo lanzamos ahí. Y en espiral limpia alrededor. En una zona concreta. Ahora, en cuanto a la limpieza de mopa, este modelo incluye funciones de fregona. Bueno, más que fregona, de mopa. Pero no lo hace como otros aspiradores. En otros modelos hay que cambiar el depósito de basura por uno de agua. Cuando quieras pasar la mopa. En este modelo, el mismo kit tiene el depósito de basura y el depósito de agua. Para usarlo solo deberemos tenerlo con agua. Que llenaremos a través de esta boquilla. Podemos añadir un producto de limpieza también, que en mi caso, que me interesa mucho desinfectar el suelo, sobre todo en la entrada, lo haré. En realidad, la función de mopa es la razón de ser de que haya querido probar este aspirador. Ya que, aunque teletrabajo, a veces voy de forma presidencial o simplemente voy a la compra. Y al volver, aunque me quito los zapatos de la entrada, pues siempre entras algo en la casa. Así que esta función de mopa me interesa mucho. También vamos a colocar la mopa, que se quita y pone fácilmente, si queremos. Y es aconsejable. Ponemos el cepillo de silicona, que es especial para la función de fregado, pero que podemos dejar de forma constante. Ya que también es muy recomendable si tienes mascotas, como es mi caso. Además, este es más fácil de limpiar que el de cerdas. Una vez que el aspirador detecte agua en el depósito, podremos activar las funciones de fregado. Es decir, antes, habéis visto en la aplicación que no ponía tachada lo del depósito, ahora ya está habilita. Podemos hacerlo de forma manual o con el modo automático y seleccionar cuánta potencia, es decir, cuánta agua echa. El movimiento del aspirador cuando efectúa la función de mopa es algo diferente. Ya que hace dos pasadas, como una mopa de verdad, un poco hacia adelante y vuelve hacia atrás y sigue con la fuerza. El resultado es muy bueno, falta solo el agua necesaria. Que, por cierto, se puede regular los modos de agua que inyecta. Bueno, esto es algo diferente también. Hay aspiradoras que el modo mopa suelta agua sin parar. Aquí la inyecta. Y, por supuesto, deja de inyectar cuando deja de fregar. Una cosa que me hubiera gustado es que detectara las alfombras para no subir a fregarlas. En este caso, para evitarlas, tenemos que hacer uso de la cinta magnética, que en mi caso la pongo bajo la alfombra. Justo cuando empieza la pongo ahí, no se ve. Y, como veis, impide totalmente su paso. Eso sí, tendréis que quitarla si queréis que pase cuando vayamos a aspirar. En términos de eficiencia, me ha parecido muy eficaz, tanto en el fregado como en la aspiración. En mi casa no es precisamente sencilla para un robot aspirador. Hay demasiadas cosas y obstáculos. Y, sobre todo, ahora en el confinamiento tengo más trastos que nunca. Y no cualquier robot puede hacer un trabajo eficaz. Y este lo hace. Por cierto, no he comentado nada porque no tengo escaleras, pero sí que tiene un sensor, sensores anticaídas. Es decir, si vivís en un adosado, en un duplex, no se va a suicidar por las escaleras. Dispone de otros modos que se usarán en principio solo en ocasiones. Uno es la limpieza del perímetro, es decir, pegado a las paredes, a los rodapiés. Este lo veo más bien para hacerlo una vez a la semana o así. Otro modo es determinar un punto en el mapa y él irá solo hasta ahí y limpiará esa zona en espiral. Por ejemplo, si ha caído algo en un sitio, pues lo lanzáis ahí y también tiene modos de limpiar este cuadrante. Lo determinas en el mapa. Por cierto, el mapa lo hace muy bien. Ahora hablaremos de ello. Una de las dudas que tenía antes de probarla era el mapeo, como ya os expliqué en otro vídeo sobre aspiradores. Pues estos se dividen en dos grandes grupos. Estos son los que llevan mapeo láser y los que no. Al principio no sabía muy bien dónde ubicar este modelo ya que no usa láser, pero tampoco se puede meter en el primer grupo. Pues bien, tras probarlo y ver lo lineal de su planificación de limpieza, podemos meterlo en el grupo de los de láser, aunque sea otro método. Las rutas que ha analizado han sido muy eficientes, línea recta, nada que envidiar al láser, así que aquí, perfecto. Como decía, también lo podemos conectar a los asistentes de Google y a Alexa. Yo tengo los dos aún metidos en la caja, por cierto, a ver si hago un vídeo de los dos. Por eso ahora mismo no puedo conectar el aspirador a ninguno de los dos, pero la posibilidad la tenéis. Antes de dar mis conclusiones, os invito a suscribiros al canal, así apoyaréis este proyecto y me ayudaréis mucho. No las tenía todas conmigo cuando me mandaron este aspirador. Acostumbrado a mapeo láser, pues no sabía cómo iba a funcionar este método de cámara. Lo cierto es que ha funcionado genial, igual que el láser, así que por mi parte lo adjudico a ese segmento. La función aspirador es simplemente perfecta, me llena el depósito y mira que ahora tengo, como decía la casa, con más trastos por el confinamiento. Pero la he hecho genial, así que en lo referente a poder de aspiración, pues de 10. Además, al tener dos cepillos laterales en vez de uno, pues mejora la eficiencia. En lo referente a Mopa, me ha sorprendido para bien que dicha función no sea por goteo simplemente, sino que inyecte el agua. Si fuera por goteo, soltaría sin parar agua, incluso estando quieta. Al inyectarlo, primero se elige cuánto se inyecta y segundo se determina cuándo no inyecta. La aplicación, también me ha gustado mucho, es bastante completa, teniendo incluso la función de seleccionar una zona completa. Pero aquí creo que hay margen de mejora a nivel de software. Por ejemplo, me gustaría que se pudieran elegir varias zonas a la vez, no una. Y segunda mejora que espero que metan en la app, con una actualización, a cuento de la anterior, hacer un mapa solo de fregado. Me explico, tú puedes querer aspirar por toda la casa, pero a la hora de fregar, quieres que no lo haga por las alfombras. Puedes usar la cinta magnética para limitar eso, pero tendrás que quitarla si quieres volver a aspirar. Estas son las únicas mejoras que le metería. Afortunadamente son mejoras de software que se pueden añadir con una simple actualización. Otra cosa que me ha gustado es que recuerda el mapa. Así podemos seguir usando la función de limpiar una zona concreta. En definitiva, un aspirador con mapa que me ha gustado mucho y ahora os toca a vosotros opinar. ¿Qué características creéis que tendría que tener o si os parecen que las que tienen son las que necesitáis? Dejadlo en los comentarios y os veo en el próximo vídeo. Bye.